bienvenido al programa de cocina de don esteban con mi amiga chef keila familia hermosa bienvenidos una vez más hoy sabadito un rico fin de semana que estamos disfrutando ya así que qué bueno que ya usted sintonizó que hubo tv y que está aquí con nosotros en sintonía con este programa tan rico aquí se come delicioso don esteban así que nos vas a preparar en este día de sábado 11 de noviembre miren hoy les traigo la idea de que mañana a usted le gusta cocinar verdad siempre siempre estamos en la cocina apoyando y que le parece esos días que son fines de semana donde está con la familia en casa tempranita en la mañana y prepara el desayuno favorito siempre siempre me gusta un juguito algo fresquito también huevitos siempre queso siempre pan también porque debe estar al lado europeo eso estamos haciendo hoy vamos a hacer un desayuno enfocado para que este mañana temprano mire tenga presente ya es que como un inception en su mente que va a consentir a su familia mañana tempranito domingo que es nuestro día de descanso día de ir a la iglesia mañana así que bueno hoy vamos a prepararles a ustedes este desayuno siempre con estilo y ambiente navideño que nos caracteriza así que bueno que le parece si les cuento que hacemos hoy vamos a preparar una quesadilla rica de desayuno yo les llamaba quesadilla breakfast díganlo usted con su limbo de adicto día breakfast ok exacto así estamos y vamos a preparar de entradita también una herida tenemos licuadora tenemos miles de cosas hoy don esteban es mi es mi bartender hoy voy a trabajar hoy si voy a trabajar hoy vas a descansar hoy yo descanso usted va a preparar el desayuno para toda la familia aquí todo el familión en este estudio y bueno entonces miramos la lista de ingredientes le parece vamos vamos entonces en pantalla le va a aparecer en este momento una foto por ahí yo le voy a leer las cosas que están apareciendo y bueno vamos a utilizar para hacer de entrada una bebida donde se van yo creo que una buena idea es la horchata vamos a ocupar esa horchata vamos a utilizar una horchata en polvo que ya se la voy a enseñar vamos a usar azúcar agüita canela y hielito y vamos a hacer esta quesadilla con tortilla de harina vamos a utilizar queso o que si el que tenga tomate rodaja cebolla hierbas frescas ahí también pusimos salsa roja preparada un poquito de agua para darle más salsita sal pimienta que cree que se viene ahorita jamón serrano aguacates y los huevitos ya sea por persona uno o dos usted lo calcula usted cuantos huevitos para su desayuno mira para los chiquitos uno para nosotros dos dos muy bien yo soy chiquito yo me como uno yo nunca me puedo comer dos huevos no es que es lleno es que me gusta como comer de todo lo demás pues entonces como los frijolitos el aguacate la tortilla jamón cabe cabe el segundo huevito el segundo a veces traemos esos cuerpos miren nada más en este cuerpo no cae sólo cabe un huevito si este cuerpo de un huevito este cuerpo de huevito eso se llama un cuerpo son lleno de jamón musculoso ahí cargado proteína este es un cuerpo que va empezando en el camino del serrano creo yo entonces ok ahí vamos a empezar así que con la receta don esteban hagamos la bebida para que estemos ahí drinking tomandito algo mientras verdad un blender en la casa que más vamos a colocar en el vaso de la licuadora el agua vamos a echar azúcar yo le voy a dar por así que un vaso entero de agua si es para los dos verdad vamos a estar ahí compartiendo siempre si las cosas buenas se comparten siempre se comparten yo también así como esta cocina que estamos compartiendo que con esta invitación cuando don esteban me extendió esa carta de invitación yo dije sí señores vamos a cocinar juntos bueno ahí tenemos miren ese en el bolito de navidad como yo le he llamado en este me vamos a sacar de ahí el azúcar azúcar así que vamos a ponerle yo digo que para esta cantidad no sé don esteban lo quiere dejar a su estilo o lo quiere dejar poco de azúcar echémosle por lo menos de esa unas tres digo yo para que la horchata ya ha probado la horchata usted si probé eso una vez en las aventuras en las aventuras sí me imagino y pero tuvo que haber probado la original la que es hecha como desde la semilla fruto seco y todo el arroz natural natural es una bebida muy buena que es natural que se prepara y la preparan nuestras abuelas nuestras tías es una bebida que se utiliza mucho en los cumpleaños aquí en nuestro país bien fresquito también me gusta si lleva a veces una cascarita de limón y se puede tomar en cualquier tipo de evento combina con cualquier comida así que hoy vamos a hacerlo pero le voy a enseñar que hay una opción súper fácil para incluso negocio cafetería o uno en casa que quiere tener horchata pero no va no puede hacer todo ese proceso de la porque yo me acuerdo con mi mamá se horchata es que hay que ir a moler al molino de la colonia del barrio o sea que no se puede moler por lo general en una licuadora o se tiene que moler bien entonces había que ir al molino y molerla entonces un proceso es bien delicada ella la horchata si la hacemos de cero es bien bonito el proceso pero bastante trabajo yo encontré este producto que es una horchata ya preparada para poder recordarnos de esas de ese sabor de nuestra infancia o el sabor del diario también como lo compramos entonces le voy a presentar la horchata en polvo vale vamos vamos aquí la tenemos en la cena bueno voy yo va usted vamos los dos vamos los dos ahí no se puede hacer en pareja aquí toda la cocinada eso entonces esto es una opción de horchata ver para que la puedan ver miren y trae hasta el recipiente en el que se sirve también clásico lleva canela entonces está muy bien está muy interesante vamos a probarla y vamos a servirla para acompañar este rico desayuno que traemos hoy vamos a echar con la cucharita también unas tres es que vamos a ir probando esta se usa como en gramos a ratos no tenemos todos en las balanzas echemosle otra más y otra más muy bien vamos a poner canela en polvo también así huele y sabe riquísimo también aquí no les va a dejar engañada esta horchata pero no todo no todo ahí usted dele como no no ahí está sonando esa esa bebida como sazón y no sé si son y perdón como dice usted a ver con este muy bien muy bien ya digo que ahí vamos a probar ahora licuemos y voy a traer hielo para ir poniendo en las copitas vamos a servir ya no hay vámonos listos cal estou ahí estamos muy bien probemos don esteban antes de servir con el hielito porque es que tiene que sabe rico y tiene que gustarle una vez ya está frío ya el azúcar no se puede disolver tan fácilmente Entonces, mejor ahorita... Vamos a probar un poco. Se fue la onda por allá. Está al revés. Ahí vamos. Por allá. No, por allá siempre. Si quieres, tú tienes la tapa mejor. Sí, ahí la servimos con la boquilla de la licuadora y listo. Vámonos. Pruébele primero, solo para saber si está bien de azúcar, de canela, de horchata, que tenga el punto que a usted le parezca. ¿Estamos bien? Estamos perfecto. Tiene el sabor rico. El sabor está rico. A servir, se ha dicho, a darle ya oficialmente inicio de una buena manera. Mira qué rico, un poquito de canela. Vamos a darle aquí el toquecito. Eso. Si queremos un poco más. Aquí me le debo un traguito, don Esteban. Un traguito, mire, para que queden parejos. Eso es copa. Ahí estamos. Ahí vamos a dejarlo que se vaya... nuestro cuerpo a disfrutar. Así que... Empezamos este sábado por la noche. Con un brindis de nuevo. Pero sin alcohol. Porque mañana es otro día. El sábado, el cuerpo lo sabe. Salud. Qué rico y refrescante. Refrescante. Es lo que siempre me gustó la primera vez que lo probé. Este helado, bien fresquito, refrescante para el cuerpo. Tú lo sientes ahí, que te refresca, ¿no? Cuando hace un poco calor, riquísimo. Y ojo, que hoy la hicimos con agua, pero usted la puede preparar con leche. Yo la quise dejar más liviana. Claro, tú la puedes hacer así un poco más gruesa, más potente. Más gruesa, ajá. Más espejo, no sé, como más sabor con la leche. Pero otro sabor totalmente. Entonces, o con leche o con agua, igual a tu familia le va a encantar con cualquier tipo de líquido. Sí, pero... Tomar, tomar, pero... Tomar rico, ¿no? ¿La panza qué? Hay que llenar la panza también, ¿no? Ah, hay que cocinar. Bueno, yo hoy dije que don Esteban iba a cocinar. Allí estamos probando. A ver si lo identifique ese queso. A ver si ya don Esteban qué tanto se nos... Se nos catrachizó. Chizó. Sería la palabra. ¿Qué quesito es? ¿Lo identifica? Este es el queso lanchano. Nuestro queso hondureño. Nada más que en esta presentación... Ah, pero es el queso fresco deshidralado. Rayado. Rayado, ok. ¿Cómo se dice inglés? Shredder. 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 Ya ven, a don Esteban el español y a mí el inglés. Ahí lo vamos a aprender como... Explorando un poco más. Así, así. Este es el queso fresco hondureño o lanchano. Un muy buen queso. Rayado. Y vamos a utilizar un quesito cheddar para hacer esta quesadilla. Y bueno, empiezo a cocinar. A saltear ya. Ahí te escucho. Sí. Reparándose. Ya tenemos aquí calentando estufas, sarténes. Vamos a hacer también otras cositas muy ricas que se vienen en el programa en toda la semana. Vamos a estar cocinando delicioso. Entonces, para estas quesadillas voy a empezar a saltear ya la cebolla, el tomate con un cuadrito de mantequilla maría. Y eso va a ir dentro de mi quesadilla. Es una quesadilla que va a llevar quesito, jamoncito serrano, un salteadito de cebolla y tomate en medio. Esto va a quedar rica, jugosa. Quiero utilizar un poco el camembert en crema para servir. ¿Cómo? 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 Es cierto. El camembert. A ver, por aquí. Por aquí. Venga, se van a estar aquí. Voy a utilizar el camembert. El camembert. ¡Uff! Ya, eso suena. Eso suena rico. Vamos a usar ese queso. Y bueno, voy a empezar a saltear ya algunas cosas que vamos a usar para esa quesadilla que va a estar bien rica. Aquí. Un poquito de mantequilla amarilla. Mmm. Uy, yo no oigo. Sorry. No sé si hay que matar. Así que, antes de empezar todo, vamos por una pequeñita pausa y regresamos. Eso. Así que no se va a sjú. ¿Cómo? Un poquito. Un poquito de mantequilla. Ya estamos de vuelta Celebrando El desayuno que les estamos preparando Mañana con una horchata De entradita para estar por aquí Algo que tomar Tengo aquí unas cebollitas y un tomate que hicimos Durante estábamos en la pausa Que es lo que nos quedamos antes de regresar Solo tiene sal, pimienta Ahora tenemos la quesadilla Allá tenemos tortillas Tenemos queso cheddar A ver, tortilla de harina, me llevo esto Y en la garbeta de queso vamos a ver un queso cheddar Y el jamoncito ¿Cuál vamos a utilizar hoy? De la variedad de jamón serrano Yo les digo jamoncito, familia Pero el jamoncito solo es la piernita chiquita Vamos por jamón serrano, que a mí siempre me gusta Así que le recuerdo siempre Los productos Member Selection Don't Stamon Foods, únicamente disponible Exclusivo en Priceman Así que cuando usted quiere Todos los ingredientes que utilizamos Dirección Priceman Me encanta Vamos Bueno, yo voy a hacer una quesadilla para mí Una para usted Una cada uno Una cada uno, sí Porque después no te olvides que Tenemos tres Hay que comer Tres platitos por allá Déjame, yo me llevo uno para cortarte el jamón Ok, entonces vamos a ir armando estas quesadillas Voy a ir poniendo Hacer los huevos ¿A usted le gustan los huevitos suaves? O no tiene problema Como, yo puedo decir Un huevito que salga bien cocido No tan cocido A mí me gusta jugoso Pero Hay adapto siempre Muy bien, muy bien Vamos a poner los huevitos Luego para ya solo Que ustedes vean el terminado final Estas quesadillas Utilizando los quesos Que traemos para todas estas recetas Que vamos a hacer En este programa Vamos a poner aquí ¿Sabe que aquí le quedaría bien Unos untaditos Aquí en esta tortilla Vamos a traerlo Voy a traer el chamombers Como un quesito untable Para esta receta Aquí vamos a colocar Y una forma de conservar bien el jamón A veces que la gente No hacen O lo hacen mal Lo que yo La sugerencia mía Cuando uno abre el paquete De jamón serano Quítalo todo entero Porque lo que hacen la gente A veces Abren un poquitito Sacan un par de lonchas Y después lo ponen en la nevera Pero el paquete no se cierra Entonces la idea es Yo digo siempre Sacan el bloque entero Y lo ponen después En un platito Así mismo Lo ponen en un platito Y va sacando las lonchas Como uno lo necesita ¿Y qué pasa? Después cuando Si uno no lo termina ¿Qué hace? Pone un film transparente blanco Alrededor Para que no tenga acceso Directamente con el aire En la nevera Y después lo pone de vuelta En la nevera Eso es muy importante Por la forma de conservar El jamón También en su caso Muy bien Nota tomada Estamos aprendiendo mucho Cómo manipular Nuestros jamones Y nuestros quesos También aquí en este programa Miren Esta es una quesadilla Que el tomatito Lo vamos a poner aquí dentro Junto con la cebollita Bastante De queso también Y este mismo sartén Aquí donde quedó Ese saborcito Aquí vamos a tirar Luego las quesadillas Para que se vayan haciendo Vamos a mantener el calor También por aquí Y siempre les recuerdo No comer el plástico Cada loncha Tiene su separador plástico Eso Muy bien Aquí voy a ir a traer Más quesos Hay más quesos Para que ustedes Ya que vean Que estamos utilizando Todo eso A lo largo del programa Que sepan que reutilizarlos También si compro Un paquete común Por ejemplo Este queso Tú ya sabes Que lo va a usar Para muchas cosas Que lo va a ir viendo Más adelante En el programa Vamos a poner aquí Cuando hacemos quesadillas Hacemos Trocitos de jamón Para incluirlo Le ponemos aquí en medio ¿Verdad? Así es Sí Que sean En trocitos chiquitos Recuerda que también Hemos aprendido Hemos aprendido mucho A medida Este programa Ha ido avanzando Los días van pasando Es que todos estos productos Como siempre Es una base salada Siempre yo digo La gente Es muy bueno Pero En dosis chiquititas Especialmente Cuando uno lo mezcla Con queso Con otras cosas Exacto Para tener Siempre este sabor De la carne Pero también No hay que olvidarse Que es un producto salado Así que Uno evita de poner sal Y pone la sal natural La sal natural Del jamón Totalmente Así que Aquí yo traje este queso Saben que Antes de regresar Vamos por una pausa Así que Nos esperan Porque ahí vienen cosas ricas Con esta quesadilla De desayuno Bien, vamos a ver ¡Has un saludo! ¡Has un saludo! ¡Has un saludo! ¡Has un saludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para diluirlo un poco. Miren. Este es un buen desayuno que yo les estoy haciendo hoy de idea para que usted sea listo. Vamos a colocar aquí los huevitos, fuego bajito. ¿Puede hacerlo usted con una mano, don Esteban? Mire. Mire esto. Tercero es el suyo. Dele con una mano. Vamos a ver cómo nos va. Cuidado, se me quema ahí, por favor. Ahí, ahí lo hace. ¡Eso! Ahí está. ¿Dónde está el público de don Esteban? ¿O yo los trajo? Sí, los trajo. Uno tiene que andar con el público de uno, don Esteban. Para que le hagan la porra, que no lo dejen ahí solo, hombre. Ok, vamos a seguir cocinando. Voy a ir sirviendo ya estas quesadillas. Mire qué delicia de idea. Siempre utilizando los colores de la temporada, el rojo. Aquí tengo ya la primera quesadilla. Vamos a ir sirviendo la otra. Usted tiene listos los jamoncitos para el emplatado. El jamón ya está listo. Sí, ya veo que con pocos ingredientes y con los mismos que hemos estado impulsando a lo largo de todo este programa, vamos creando nuevas reservas. Claro, es que todo se puede reutilizar, adaptar. La tortilla de harina, don Esteban, que es un producto tan catracho, producto tan nuestro, que lo comemos mucho en baleadas. Pero también puedes hacer unas quesadillas con una buena tortilla de harina como las que nosotros... A mí me encantan las quesadillas. Es más liviana, es más suave. Mire esto, qué belleza. ¿Dónde estoy? Aquí, ay, ay, ay. Con ese camembert. Voy a volverla a levantar, para que se me alisten ahí mis chicos. Miren esto. Miren, no, 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 no. Ay, ay, ay. Y aquí adentro va jamón. Mire la combinación que hicimos adentro. Un poco de fresco con los tomates y la cebolla. Usamos un queso hondureño también. Muy bien. Usamos un queso cheddar, el jamón serrano. Hicimos una vuelta entre Italia, Francia, España. Latinoamérica. Latinoamérica. Entonces, vamos haciendo ya este plato. Tengo unos aguacates que están ya cortados en julianitas bien finas. Vamos a tratar de hacer una flor. A mí me puede hacer un poco esa flor del aguacate, pero quiero que tienesla a ustedes para que también la aprendan. Y los huevitos que ya están, miren cómo está el punto del huevito, don Esteban. Usted no tiene problema que la quesadilla se moje un poco con la salsa, ¿sí? Estamos. Perfecto. Yo todo terreno, me adapto. Vamos a sacar estos huevitos. Están a punto. Belleza. Vamos a dejarles ahí un minutito más. La tapadera del sartén. Lo estoy entiendo. Entonces, ¿qué? ¿Empezamos a comer o qué? No. Ya quiere comer, no, espérenme todavía. No, estamos esperando el huevito que va aquí. No, pero no me puede dejar así la quesadilla, así. Sin nada, sola. Llamándome, llamándome, llamándome. Permiso, hágase un lado, por favor. Y ahí no podemos comer. Bueno, ok, vamos entonces. Ah, ahí viene. Ahí viene. Los huevitos ricos con la salsa de tomate. Vamos a poner aquí en el centro un huevito. Ahí tengo almuerzo, cena, desayuno, todo. Mega desayuno. Vamos ahora sí con el aguacate que picamos. Eso es, mega potente. Mire, con el aguacate que picamos en láminas finas. Uh, mira, 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 este toquecito. Vamos a formar aquí una florcita. ¿Cómo? Esa manera la sonora. Ahí. Y vamos para allá. A ver, lo vamos a coronar aquí. Un huevito. Yo le dije, desde un inicio, este es para coquetear este desayuno y hacerselo a nuestras familias amadas. Miren qué belleza. Saludos a la entrada de Copán, a Copán, a toda la gente del occidente. Hasta allá estamos llegando. Saludos para Copán, que es tan rico comer ahí en Copán, ruinas ustedes. Ah, me recuerdo. Esta comunidad tan preciosa. Hicimos, hicimos allá uno de los capítulos también de las aventuras. Qué rico se come, ¿verdad? En la entrada de Copán lo hicimos y ahí visitamos. Un chanchito copaneco, don Esteban. Ay, ay, ay. Saludos para mi gente bella de Copán. Vamos a terminar ya esta edición de hoy. Unas quesadillas sumamente deliciosas. Así que vamos. Bien cargadas y potentes de sabor. Espero que usted en casa prepare ya, mañana mismo, esta receta. Una hojita de cita. Eso es el mejor desayuno potente que usted puede hacer para mañana. En la mañana, con la familia. Y arrancar el día de mejor forma. Esperándonos para el programa de mañana. Sí. También a las cinco y media para algo bien bonito. Me encanta. Mañana también les traigo una muy buena receta. Les va a encantar. ¿Quieren saber ya? Le cuento, don Esteban, qué vamos a cocinar mañana. Paso a paso. Primero probamos. Primero probamos. Voy por tenedores y cuchillos. Para nosotros estos son los suyos. Y don Esteban, vamos a probar, por favor. A este me le faltó aquí. O vamos a cambiar a este. Vamos aquí. Eso. Para dejar. Y este es el nuestro. Y así el nuestro. Un poquito más de jamón por allá para poner la potencia. Vamos a ponerle un poquito más de salsita. Miren acá. Vamos a poner para que esta quesadilla lleve como suficiente sabor en todos lados. Así que Keila, nos recuerda un poco los ingredientes que utilizaste en la quesadilla. Con todo gusto. Con todo gusto. Veamos en pantalla entonces qué necesitamos para estas quesadillas. Breakfast. Don Esteban, usted lo va a decir mejor. Este es un... Una quesadilla. Breakfast. Vamos a utilizar tortilla de harina, quesos, que puede ser queso cheddar, queso hondureño, queso camembert, cebollita y tomate en juliana, salsita roja que ya esté preparada para diluir un poquito de agua, sal, pimienta, cominos, jamón serrano, aguacate, cilantro fino, huevitos. Y vamos a hacer una horchata fría. Este fue lo que iniciamos hoy. Vamos a usar la horchata en polvo, agua, azúcar, canela y suficiente hielo para servir y poder disfrutar. Miren, Don Esteban, yo le recomiendo que usted con las manos venga y le entre sin miedo al éxito. De esta manera, miren, que lleve un poquito de todo esa quesadilla. Que lleve aguacatito, salsa, jamón serrano, un poquito del huevito. Y ahora sí. Le vamos a armar esta... Así, así es. Miren eso. Aquí, mira, 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 un poco de huevito también, ¿no? Ahí. Ay, qué rico, ¿vieron eso? Aquí, por favor, huevito para mí, miren, pero de esta, porque es que hace así de la horita, así, muy bien. Esa que tiene más salsa, Don Esteban. Qué cosa. Así que... Vamos. Salud, salud. Uf, miren, 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 miren. Cheers. Cheers. Y que lo disfruten en casa. Gracias por acompañarnos. Vamos, ya saben, punto de las cinco y media, estamos aquí, de lunes a domingo. Delicioso. Mmm, mmm, mmm. Te defiende, te defiende, ¿no? Parece que sí, ¿verdad? La pego. Ah, sabes cocinar, ah. Qué rico. Recuerde, mañana a las cinco y media lo esperamos nosotros nuevamente. Vamos a preparar un arroz relleno. Este es un arroz típico de esta temporada que usted va a querer hacer. Como complemento o como plato principal, si le quiere agregar ya de un solo ahí la proteína. Un delicioso arroz relleno como lo preparamos nosotros en casa. Así que, lo espero. Cinco y media cuando me esté. Nos vemos, nos vemos. Abraza a todos. Es que jamón serrano le da el toque. ¡Gracias! ¡Gracias!